La jornada Leader Woman TIC ha sido un evento muy interesante y positivo, principalmente porque ha podido dar visibilidad a la figura de la mujer en el entorno tecnológico y realmente ha puesto de manifiesto que las mujeres tenemos mucho que decir y que aportar, ya no solo en el ámbito tecnológico digital, sino a cualquier ámbito social. Y es muy importante este tipo de eventos para poder también transmitir a las chicas y chicos jóvenes de esta importancia, básicamente porque es necesario que esto se dé, incluso en etapas muy tempranas, para que en un futuro ni siquiera sea necesario realizar este tipo de eventos diferenciadores por género, por así decirlo. Pero bueno, considero que estamos en el buen camino y sin duda hemos aportado un granito de arena más para conseguir ese objetivo y poder empezar a trabajar también más desde el inicio o la semilla.